Estábamos hace tiempo queriendo hacer la peña, pero por distintos motivos no se decidía. Y tomar esta decisión fue importante por todo lo que implica, ¿no? Porque el trabajo diario, que es mucho, hubo que armar esta peña. Pero estamos felices, felices por este encuentro, ¿no? Por lo que significa para la granja. ¿Con qué impronta vuelven o mantienen las tradiciones de la peña que era allá por el 2019 cuando se dejó de hacer? No, las mantenemos. Y la idea es, ojalá las podamos seguir manteniendo. Tiene que ver con que todos los artistas son de la ciudad y eso es sumamente importante. Artistas que brindan su espectáculo en forma gratuita. Entonces, doblemente importante. Nuestra cantina, que es toda producida por los elementos de la granja, de la cooperativa La Soberana. Por lo tanto, hay gente que está trabajando hace muchos días. Y bueno, todos los que hemos trabajado, hemos armado un equipo con docentes y gente que colabora en la granja. Así que creo, y la idea es seguir manteniendo esto que es el espíritu, ¿no? De trabajar en forma comunitaria, de festejar la vida, de invitar a la familia de los pibes y a toda la comunidad. Como siempre, el público apoyando. Ya hay mucha cantidad de personas que han venido a dar su colaboración, su solidaridad, su mano a la peña del abrazo. Sí, es temprano y a poquito se va llenando. Mirá, a mí me sorprende, gratamente, ¿no? Porque cada vez que Granja Siquén, por cualquier situación, sale hacia afuera, ya sea invitando o para lo que sea, la gente nos responde, ¿no? Y lo hace de una forma muy bonita. Y yo creo que tiene que ver con... porque sabe nuestro camino, sabe el objetivo, sabe el por qué existe Granja Siquén. Y eso es lo que la gente apoya. Y yo creo que, más allá de la fiesta, que hay buena música, buenos bailes, algo para comer o tomar, nos unen los sueños. Los sueños de esta lucha para un mundo donde tengamos todas las mismas oportunidades. O por lo menos nuestros niños y jóvenes que no han tenido las oportunidades lo podamos acompañar. Y hoy han venido un montón de pibes y tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de las cosas tristes o las cosas difíciles que les pasen a la vida, hay cosas bonitas. Y uno es esto, ¿no? El que la gente nos acompañe y festejemos la vida, que es corta, ¿no?